El huracán No se filtra la desolación De saber que estos son los últimos versos Que te escribo Para decir con Dios a los dos no sobra Lo motivo es He dejado de ceser con agravio La piel en los labios Ni engancha ni el pelo Tenía ¿Quién ha dicho Simón por ahí? Perdón, es que me he comido una almendra Pero no se preocupe que está todo solucionado Eres como esa almendrita Que se ha tragantado En Fernando Simón Yo quisiera haberte sido infiel Y palarte como una traición A ver esas palmitas Suave que me estás matando Que estás acabando Con mi juventud Suave que me estás matando Que estás acabando Con mi amor Espanha Con mi juventud Con mi juventud Con mi juventud Con mi juventud Gracias por ver el video.